quemaduras. Quítale todo, quítale todo, quítale todo, quítale todo, quítale todo, quítale todo, que se creen varones con su arma. No señores, acá nosotros jugamos acá. Quítale el arma, quítale el arma. Estaban decididos a todo. Quítale el arma, carajo. Quítale el arma. Quítale el hielo. Quítale el arma. Quítale el arma. Fue durante la madrugada cuando lugareños intervinieron a dos vehículos que circulaban, según ellos, de manera sospechosa. Al parecer, habrían confundido a los efectivos policiales con delincuentes, dado que no portaban el uniforme de la institución. Incluso, incendiaron los carros en los que se trasladaban e intentaron lincharlos. ¡Ya, vamos, abajo! ¡Llévenlo abajo! ¡Llévenlo abajo! ¡Eh, agarre, agarre! ¡Agarre, que no vaya a ningún sitio! Pese que los policías indicaron a los pobladores que todo se trataba de una confusión y que estaban a punto de montar un operativo, los moradores no creyeron dicha versión porque, según ellos, no les mostraron la identificación adecuada. Entre los agentes retenidos se encuentra el comandante de la Policía Nacional, José Alberto Guarote Torre, el suboficial de segunda, Darlín Mosler Cotrino Pérez, y el suboficial de tercera, Abel Huacahuarín. Uno de los policías resultó con quemaduras, producto del altercado, y debido a la gravedad de su quemadura, ya fue trasladado a Lima. Otros dos efectivos lograron escapar tras la intervención de los pobladores de Pichari y El Braim. Según el jefe del Frente Policial de El Braim, el general Eswin Alexander Manay, este grupo de policías ingresaron a la zona para hacer un reconocimiento debido a que se iba a realizar un operativo antidroga. Gracias, señores.